Agradecemos que nos acompañe esta tarde Diego Martín Medrano, quien es director del Museo Regional de Lina y quien en esta ocasión nos acompaña porque viene a ser la invitación sobre todo a las niñas y niños que nos están viendo y escuchando en estos momentos respecto al curso de verano 2016, el Museo de las Bambalinas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario José, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues de qué va esta invitación, este curso que están por realizar en el mes de agosto. Bueno, primero que nada quiero darles un afectuoso saludo de parte de mi director, el director del Centro de Lina Tlaxcala, el arquitecto Eduardo Emilio Velázquez Gallegos y a la vez pues también agradecer al ingeniero Parker por las facilidades que nos brinda para dar la información aquí a tu público. El curso, el Museo de las Bambalinas es un curso de verano dirigido a niños de 8 a 12 años y a jóvenes de 13 a 16, que no es lo mismo por las edades, obviamente, pero vamos a todos convivir en el mismo espacio. Cuando hablamos de las Bambalinas nos referimos al telón, a lo que se encuentra, digamos, cubriendo el telón de un escenario y la idea es que cuando vemos una exposición, pues nosotros ya vemos el telón corrido, o sea, ya vemos la inauguración ya puesta en escena y lo que queremos aquí mostrarle a nuestros participantes es qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a esa puesta en escena, al poder mostrar una exposición, cuáles son los trabajos que se tienen que realizar para poder concretar una exposición, que son varios, hay que ponerse de acuerdo en una idea sobre qué va a tratar esa exposición, que en todo caso, pues, montar una exposición es como contar una historia y, bueno, esta historia la vamos a contar no solamente con palabras, sino también con objetos. Entonces, tenemos que pensar en el tema, tenemos que pensar en el argumento de esa historia y tenemos que ponerlo en escena con los objetos y, obviamente, con los textos que va a realizar los diferentes equipos, que en este caso, pues, hablamos de los investigadores, hablamos de los museógrafos, de los comunicadores, de los educadores y la intención es que nuestros participantes todos sepan de qué se trata hacer este trabajo y que se pongan de acuerdo porque también nos pasa en la vida real. Si no nos ponemos de acuerdo para conjuntar la actividad de diferentes equipos, pues, es muy poco probable que lleguemos a concretar un proyecto. Muy bien. Y la intención es que se pongan de acuerdo para que haya exposición. Respecto a este curso, que suena muy interesante de entrada, pues, ¿cómo es que surge esta idea de ponerlo en marcha? Bueno, el Museo Regional de Tlaxcala tiene una oferta vasta para sus diferentes públicos que van desde cursos para público especializado hasta conferencias de divulgación, ciclos de cine, conciertos y, bueno, no pueden faltar también las actividades para el público infantil. Así que, a partir del año pasado, que, bueno, el museo reabrió sus puertas en agosto del año 2014, el año pasado, en 2015, realizamos, retomamos la actividad de cursos de verano que se hizo sobre las alfombras de Guamantla y este año, bueno, pues, la intención fue traer una persona especializada en el tema de valoración y construcción del concepto de patrimonio cultural. Es la maestra Patricia Torres Aguilar Ugarte, que es una especialista en este tema, que no nos asuste, digamos, para nuestros interesados que crean que va a ser algo súper serio. Es serio el tema porque sí es muy, es profundo, ¿no?, las consecuencias que tiene, pero es de una manera muy afable, muy agradable, muy amable. Para ti, la instructora, es una persona muy accesible, de un trato excelente, ¿no?, para el público juvenil y adulto. Y precisamente respecto que ya estábamos tocando el tema de las y los interesados, bueno, pues, coméntanos cuándo es que va a iniciar este curso, la duración, los horarios en los que se va a realizar y también, lo importante, si tiene algún tipo de costo y es cupo limitado. Claro. Sí tiene cupo limitado. Comienzo por la última pregunta. Así que, los interesados, por favor, no le divaguen, no lo dejen pasar. El curso es del 1 al 12 de agosto. Son dos semanas. Se va a realizar el curso de lunes a viernes, ¿de acuerdo?, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. No tiene costo. Muy importante, papás, no se lo pierdan, porque es una actividad de muy alta calidad y no les va a costar ni un peso. Y, pues, nada, inscribirse en el Museo Regional de Tlaxcala. Para los que no lo conozcan o tengan alguna duda, el Esconvento de San Francisco es el Museo Regional de Tlaxcala, que realmente su nombre es el Esconvento de Nuestra Señora de la Asunción. Se encuentra junto a la catedral, allá arriba de la Plaza de Toros, arriba de la Plaza Chicoténcat. Allá visítenos y con todo gusto inscribirnos a sus niños o mándenos un correo electrónico a diego-martin-ina.gov.mx. Repito, diego-ina.gov.mx o visítenos mejor. Vayan al museo y allá con todo gusto. Para que vayan, personalmente. Los escribimos y si no conocen el museo, de paso aprovechan para hacer un paseo. Un recorrido. Muy bien, finalmente, maestro. Bueno, pues, ya nos comentaba que además este curso sirve para que las y los participantes conozcan el trabajo que realizan los profesionales frente a escena y también ellos pueden jugar a convertirse a uno de ellos, pero también ellos pueden decidir en conjunto sobre las temáticas de estas exposiciones que ya comentaban, que es muy interesante. Pueden hacerlo con revistas, con tazos, con otros artículos. Sí, sí, efectivamente. Todos nos gusta coleccionar. Los niños no son la excepción para nada. Desde chicos siempre nos ha gustado juntar cositas, cositas, bichos, tazos, pulseras, videojuegos, cómics, lo que se te ocurra. Y bueno, pues, ahí de alguna manera es una experiencia para poder ir comprendiendo cómo se construye el valor patrimonial de los objetos, cómo se forman las colecciones, cómo se agrupan, qué es lo que se puede decir sobre ellas. Y por eso van a tener una experiencia directa con objetos del patrimonio personal y del patrimonio familiar. Y eventualmente, si es posible, hasta del patrimonio nuevo del barrio, bueno, pues también ahí podrá tener cabida, ¿no? Y algo muy interesante sobre este curso, no es que hasta ahí llegó la actividad. Quien salga de este curso va a salir como un experto de museos, porque va a tener ya la capacidad para comprender qué hay detrás de cada exposición. No puedes ser especialista en todos los temas de las que se hacen exposiciones, pero sí te puedes hacer especialista en el lenguaje que se utiliza en las exposiciones. Y me refiero al lenguaje en cuanto a la iluminación, en cuanto a la presentación, en cuanto a la forma en la que se disponen los objetos o cómo son los recorridos. Entonces, esto le va a dar la habilidad a nuestros participantes para que se paren en cualquier exposición y que le diga a sus acompañantes, ya sean sus padres, otros niños, amigos, primos, lo que tú quieras decir, mira, esto sirvió para tal cosa, nos quisieron decir tal otra, observa tal detalle, cómo se ve que esto lo resolvieron de tal manera. Y es que te vas haciendo de un ojo crítico justamente para comprender el lenguaje que utilizan los museógrafos. Y esto es muy padre que ojalá sucediera en más ámbitos de la vida cotidiana, porque así podríamos sentirnos más cómodos en cualquier exposición, en lugar de sentirnos un poco así como de, ¿yo qué hago? ¿Dónde leo? ¿Para dónde jalo? No. Sentirte con más libertad de buscar la información que te parezca interesante, buscar los objetos que te parezcan interesantes, y aprender a hacerles las preguntas necesarias para tener una vivencia rica, una experiencia significativa. Muy bien, bueno, pues muy interesante esto que se va a desarrollar en este curso denominado Tras Bambalinas. Realmente puede hacernos nuevamente la invitación a nuestro auditorio de radio y televisión, recordarnos cuándo inicia, por favor. Claro que sí, Museo Regional de Tlaxcala, primero al 12 de agosto, entrada gratuita dirigido a niños de 8 a 12 años y de 13 a 16 años. La entrada es libre. Muy bien. Cupo limitado, así es que no se queden sin su lugar. Vayan a cerca, se conozcan, y también, como ya mencionaba aquí, Diego Martín Medrano, director de este Museo Regional de Lina, pues también aprovechar para dar una vuelta en estas vacaciones, que es propicio para disfrutar en familia, ¿no? Gracias por mencionarlo, Pepe. Efectivamente, el museo no cierra, ¿eh? Estarán de vacaciones ustedes, pero nosotros ahí estamos chambeando. Así que ahí los esperamos, de martes a domingo, ¿de acuerdo? De 10 de la mañana a 6 de la tarde, y les recuerdo que los domingos la entrada es gratuita para todo público. Muy bien, muchísimas gracias, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde, Diego Martín Medrano, director del Museo Regional de Lina de Claxcala, hoy, hablando, invitando a nuestro obietario de radio y televisión al curso de verano, el Museo Trasva Marías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pepe. Muy buenas tardes. Hasta luego, los esperamos. Muchas gracias.